¡Brother! ¡En Headcore el Toyota se volvieron locos! ¿Pero por qué tú dices eso, Michael? Si tu carro sufrió daño por el huracán y le pusiste un claim al seguro, te están dando hasta 2.000 dólares para que te compres otro. Oye, ¿quién se va a comprarle un carro con 2.000 dólares, compadre? Bro, esa gente tiene carros usados empezando en 750 dólares. ¿Aló? ¿Dónde estás, chico? ¿Cómo que hay afuera? Eh, pero ¿y eso? Mira la nave que me eché. ¿Y la Jeva esa? ¿La Jeva? No, la Jeva se me pegó por el camino, compadre. Oye, carro nuevo, Jeva nueva. ¿La Jeva vamos a dar una vuelta, vamos? No. Yo voy con ella. Tú... Tú te quedes aquí. Vamos, mami, monta. Dale. Como cambian los amigos cuando tienen carro nuevo. Y pensar que fui yo el que te dije que fuera a Headcore el Toyota. ¡Para mí, mami! No, no,inate. ¡Para mí, mami! No, no. No, ni nos vemos no, ni janirito. No, nintendo. No, 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 niña. No, es cuatrofilín. No. Y but... nerva niña. No.